Hola querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seña de música, autora del libro Música para el nivel inicial. Hoy, en esta semana que hemos tenido la semana del himno, quería compartirles mi versión del himno y contarles por qué el himno es importante. Por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la identidad nacional, con los valores patrios, con el patriotismo, pero también con lo que implica esta canción, que no solamente nos representa, que nos aúna en un mismo canto, sino que a su vez es nuestra primera partitura argentina. El himno tiene un compositor y un autor. ¿Qué hace un compositor y qué hace un autor? El compositor hace la música y ese es Blas Pareda. Y el letrista o el autor es Vicente López y Planes. Para que ustedes entiendan bien esto, muchas veces de acuerdo a la canción se destaca más uno que el otro. Como les decía, nosotros tenemos autor y compositor. El autor es el que hace la letra, ¿sí? Que se llama, en el caso del himno, Vicente López y Planes. En otros casos, hay algunos letristas, que por ser muy importante en su producción literaria, como Elsa Bormann, que es la que yo les leí el cuento el año pasado, y un elefante ocupa mucho lugar. Por ejemplo, en la canción del canoa y el río, lo que siempre recordamos es que es su letra. Y la parte dice, era blanca, era río, la canoa y el río. Y por ejemplo, otra música que tiene letra, por ejemplo, Novena Sinfonía de Beethoven, más allá que muchas veces uno aprende la canción, generalmente uno dice Beethoven, que es el compositor, el que escribió la música, aunque la poesía en la que se basó ya existía. Hoy vamos a escuchar mi propia versión, nos va a acompañar el profesor Claudio Gordillo en piano, y vamos a escuchar con piano y saxo. ¡Gracias! 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 Un grito sagrado, libertad, 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 libertad. Oíde el ruido de rotas cadenas, vete en trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísima tierra, las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden. Que supimos conseguir, que supimos conseguir. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y esta semana, ¿qué es lo que me tienen que mandar? Me tienen que mandar un videito donde canten el himno. Especialmente esta parte que es la que más fácil pueden cantar los niños. El himno es una canción que tiene un registro muy amplio. Y eso hace que a veces sea difícil para empezar a cantar. Entonces vamos a hacer la parte que dice, sean eternos los laureles. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. ¡Oh, juremos con gloria morir! Esta va a ser la parte que les voy a pedir que me manden. O sea, en realidad, el pedacito de sean eternos los laureles que supimos conseguir. Ese pedacito me lo tienen que mandar en un videito. ¿Sí? Bueno, un abrazo a todos. Que tengan una hermosa semana. ¡Chau, chau!